Se enviene, la traslada al sanatorio por la obra social y cubría allá. Viene, la trasladan, se ubican en la clínica San Antonio. Y bueno, hablando con la doctora, que nos atiende el sábado 25 de julio, me pregunto si estuvo en contacto con algo. Con mi mamá, mi paciente de alto riesgo, tiene diabetes, hipertensión, todo. Yo le explico de que el lunes, ella fue al sanatorio parque de Córdoba a hacerse el control de que la doctora le llamaba de diabetes. Entonces, inmediatamente la doctora me dice, mira, en sanatorio parque hubo personas con COVID. Mira, yo tengo entendido que hubo un solo paciente con COVID, le dije, hace un mes y medio, dos meses. Ah, no, mira, yo lo tengo que hacer en mi sopa de tu mamá y voy a hablar con el dueño de la clínica, con el jefe, dice, porque no podemos tener pacientes con COVID. Es peligroso. No, no, pero mi mamá no tiene síntoma de COVID, le dije. Inmediatamente al otro día, viene el dueño de la clínica con un maltrato terrible que nunca me imaginé. Es el doctor Gustavo Jantzavich. Y nos dicen, los decían, son unos caras duras, pero trae pacientes con coronavirus. No, digo, disculpenme, pero mi mamá jamás entró con coronavirus y nunca tuvo síntoma de coronavirus. Mira, no me interesa, me dijo. Esté bien o esté mal, quiero que ya la saquen de acá. Y digo, pero mi mamá está con dolor muscular y no puede caminar. No, no me interesa. Quiero que ya la saquen de acá. Esas fueron las palabras que recibieron. Y bueno, nosotros desesperados, buscando un traslado de ambulancia, llamamos el tarillo Iso. Inmediatamente los chicos del caliente la vinieron a buscar y nos trasladaron a nuestra casa. Pero mientras tanto, fueron literalmente echados de la clínica. Tu mamá, no estando bien de salud, la dejaron en la calle, digamos. La sacaron en la calle. O sea, ustedes consiguieron el traslado, pero... Claro, claro, exactamente. En ningún momento pudo... Es más, hasta el día de hoy, hasta ahora, no pude caminar. Yo le estoy cambiando el pañal, le pongo la chata... A todo esto, todo el tiempo, tu mamá ha cumplido con los protocolos. Imagino que ha ido con el turno correspondiente, con los permisos de acuerdo y todo lo demás. Totalmente, totalmente. Bueno, realmente un hecho insólito. Imaginamos, pobrecita, cómo se habrá sentido ella de no sentirse bien, estar con Valesciente en una cama y que te echen de una clínica, ¿no? Exactamente. Yo le dije a mi mamá, tranquilízate, digo yo. Creo que no tienen derecho nadie, ningún profesional, por más que ella hubiera tenido... Todavía estamos esperando el resultado. Estamos seguros que es negativo porque ella nunca tuvo síntomas. Claro, la hisoparon ahí mismo, la hisoparon en la clínica. Exactamente. Y hoy llamo a la clínica, justamente, y le digo, está bien, le digo yo. ¿Hasta cuándo me van a tener esperando con el resultado del COVID? Porque tengo entendido que son 48 horas. No, me dijo, son de 7 a 10 días. Así que todavía estamos esperando. Bueno, imagino que esto derivará, lo habrán pensado ustedes, en algún tipo de denuncia, teniendo en cuenta que es un hecho discriminatorio hacia tu mamá, ¿no? Sí, 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 totalmente. Todo el mundo me dice, denuncialo porque es abandono de personas. Así hubiera tenido síntomas de COVID, no la tendrían que haber hecho. Claro, hay un protocolo, hay un protocolo para eso, seguramente, sí. En una clínica no pueden recibir, ellos tendrían que haber pedido el traslado, pero no de Carlos, de la forma que lo hicieron. Gracias.